TVU Noticias Tarde en diferentes sentidos, como siempre vamos a revisar nuestra plataforma ex arroba TVU Noticias a ver si es que lo estamos preparando de manera inmediata pero bueno, la verdad hemos repasado en diferentes sentidos varios acontecimientos noticiosos entre ellos la ley de Isapres que sigue en esa línea su debate correspondiente ¿Estás de acuerdo con el proyecto de ley corta de Isapres? No olvidar que durante principios de esta semana se anduvo discutiendo tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja la ley de Isapres una ley propuesta por el mismo Ejecutivo. ¿Estás de acuerdo con el proyecto ley corta de Isapres? Ahí un 61,7% dice que no, mientras que un 38,3% dice que sí. La verdad ha sido bastante discutido porque claro, lo que indicaban también algunas autoridades de diferentes espectros políticos es que o de diferentes, en este caso, partidos es que claro, se considera esta ley como un perdonazo que no es la forma hay otras que obviamente se mantienen en línea con lo que se plantea desde el oficialismo pero bueno, hay obviamente aristas a discutir en esta jornada sin duda una ley que en estricto rigor trata de abarcar algún tipo de solución a lo que ha sido estos problemas de las Isapres que se han registrado y que recién explotaron a nivel nacional ya lo sabe arroba tvunoticias para estar constantemente actualizado al acontecer de nuestra realidad regional y nacional Pasamos a otro tema no, pero seguimos con la misma ley de Isapres porque claro como habíamos anunciado se sigue debatiendo esta ley que trata de dar solución a estos problemas que se han registrado en estos cobros de las Isapres y que se han traducido en obviamente una controversia un cuestionamiento público también por parte de los mismos usuarios usuarias el traslado a Fonasa pero también este tema que se ha mantenido en discusión por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas en conjunto la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que buscó zanjar diferencias entre las cámaras respecto del proyecto conocido como ley corta de Isapres posteriormente los diputados y diputadas hicieron lo propio por lo que el texto quedó en condiciones de ser promulgado como ley durante la sesión especial realizada el lunes 13 de mayo los congresistas analizaron las condiciones en que quedó la norma que fue rechazada casi en su totalidad en el segundo trámite por la Cámara Baja la forma en que el Ejecutivo intentó reponer la redacción de la solución a la que llegó la Mixta pasemos a escuchar algunas reacciones y de ahí seguimos desmenuzando lo que fue esta legislación de esta ley corta de Isapres y mucha gente dentro de estos tres millones de chilenos y chilenas que tenían por ejemplo no solo exámenes sino que tenían sus tratamientos para enfermedades catastróficas como el cáncer y a ellos había que entregar una respuesta creo que hoy día hemos tenido una votación contundente en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ha sido no un salvataje a Isapres lo que ha sido es darle una respuesta certera a la gente que es parte del sistema de salud privado siendo bien sincera esta ley tiene muchas cosas que a mí probablemente no me dejan para nada contenta pero me dejaría mucho más descontenta si tuviera tres millones de personas sin su seguro sin sus derechos y con un Estado o un gobierno que hoy día no está en condiciones de hacerse cargo de un día para otro de tres mil millones de personas así que yo creo que ha sido una buena solución creo que nadie puede estar contento frente a que los parlamentarios tengamos que hacer cumplir un fallo se estabiliza con esto el sistema de salud público privado con esto los cerca de seis millones de personas que están en FONASA la modalidad libre de elección van a poder seguir con sus prestadores privados ya que la ISAPRES les adeuda cerca de 700 mil millones de pesos bueno ahí están entonces algunas reacciones y claro opiniones divididas fue lo que se había registrado tanto en la cámara alta como en la cámara baja respecto a lo que implica esta misma ley de ISAPRES no olvidar una propuesta de ley presentada por el mismo ejecutivo este es un proyecto por parte del gobierno de Chile para tratar de dar solución a lo que ha sido este problema que se ha registrado con las ISAPRES como veníamos dando detalles desde el principio estos precios que obviamente se han traducido en obviamente problemas y que por lo mismo debido a toda la información que se ha develado se está tratando de dar esta solución hay aristas que están siendo analizadas desde que esta devolución podría traducirse derechamente en una crisis en conjunta en la quiebra de lo que son algunas de estas ISAPRES pero por lo mismo se están analizando todos los escenarios para poder dar solución a esta materia siguiendo un poco con las reacciones los argumentos que se hicieron referencia a la salud como un derecho humano la situación de miles de pacientes en los sistemas privados y públicos la gestión de las ISAPRES con sus afiliados los fallos de la justicia el efecto dominó que parte con los prestadores la necesidad de una ley larga y la eficiencia que tendría esta nueva normativa que debió elaborarse bajo presión son reacciones que aún se están analizando y que tratan de dejar un poco tratan de manifestar las problemáticas que han registrado las ISAPRES durante mucho tiempo que están en evidencia en diferentes investigaciones en diferentes trabajos no solamente académicos sino que también periodísticos vamos a ver cómo va evolucionando la ley de ISAPRES si finalmente va a ser una si va a ser una realidad o no en próximas ediciones obviamente todo continúa siendo materia de análisis en el mundo político seguimos analizando nuestra realidad a nivel local Miguel Molina está analizando alguna situación con lo que es la construcción del viaducto Chacabuco pasamos a tomar contacto inmediato con él para tener los detalles ¿cómo estás Miguel? muy buenas tardes así es porque durante la mañana autoridades en cuanto al tema de obras públicas dentro de la ciudad de Concepción se reunieron en lo que ven en mis espaldas el viaducto Chacabuco esta iniciativa que ya lleva más de 10 años referente a este puente que busca conectar la ciudad de Concepción con San Pedro e incluso Chihuayante un proyecto que ya está en su tercera etapa la cual considera tanto tránsito vehicular de microbuses peatones y también ciclistas en otra arista también incluye una área de recreación una área recreativa para que se busca también ampliar esta gama de lo que son estas construcciones para que también llegue a las personas en general para poder generar ambientes donde se lleven a cabo actividad física entre otras actividades entonces las autoridades llegaron hasta este punto para ver un poco cómo va la obra cómo va el avance un 14% de avance más que nada en este proyecto y también entregaron dentro de sus declaraciones porque realizaron un punto de prensa claramente previo a la inspección o sea posterior a la inspección bien digo entregaron un poco lo que son los puntos de vista respecto de este tipo de iniciativas de otras iniciativas que se están llevando a cabo como por ejemplo el par vial eje collao un megaproyecto que nosotros visitamos el día de ayer sobre el cual entregamos un punto de vista por parte de los peatones sin embargo las autoridades llegaron hasta este punto bien digo y conversaron con nosotros respecto de este tipo de proyectos de otros tipos de proyectos y también de distintos temas lo que ellos valorizaron positivamente porque el proyecto se desarrolla de buena manera está cumpliendo dentro de los plazos el plazo final ya para el término de esta gran construcción de este gran proyecto es para inicios de 2025 más que nada el primer trimestre de 2025 esperan ya esté en funcionamiento este viaducto y el puente en general esperan que no se aplacen más este tipo de trabajo que no demore más que no haya más retrasos para que se pueda entregar de buena manera y esté en funcionamiento para las personas de Concepción escuchemos un poco lo que dijeron las autoridades en este punto de prensa donde se refirieron al avance de este proyecto al avance de otros proyectos y más que nada a cómo esto llegaría a afectar de buena manera a lo que es un problema principal en el Gran Concepción que es la congestión vehicular hoy día el Ministerio de Obras Públicas está cumpliendo con los plazos que habíamos establecido se hizo una retoma histórica desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de esta obra esperamos efectivamente desde el punto de vista de la planificación que esta esté terminada en el último trimestre del próximo año y que pueda ya echar en servicio en esa época esto va a ser parte además del desarrollo de infraestructura que estamos generando en la Concepción muy importante que aborda no solamente lo que es el área norte del Bío Bío sino que también el área sur con todas las obras que estamos desarrollando en torno a la ruta 160 hoy día tenemos un 14% de avance tenemos 80 pilotes de 111 que son en el fondo los fundamentos a través del cual se va a terminar construyendo este viaducto en un trabajo además que es mancomunado con 8 actores que para nosotros también es muy importante a este trabajo que ha durado más de 10 años que significa entregar un nuevo puente mejorar la conexión en la provincia de Concepción y todo lo que es también la provincia de Arauco nosotros hemos coordinado cada uno de estos trabajos de estos avances con el Ministerio de Obras Públicas hemos tenido también mucha comprensión también y colaboración por parte de la ciudadanía con los diversos cortes modificaciones de tránsito que se entran un viaducto de 540 metros de largo vías para vehículos para microbuses y áreas de recreación ciclistas, peatones para que esto se convierta en una zona que no pueda llegar a ser un punto negro como bien mencionaban las autoridades este proyecto ya se encuentra en su tercera etapa como mencionaba anteriormente y esto ha conllevado a cierres y cambios en el sentido de tránsito por ejemplo desde hoy martes 14 de mayo hasta el miércoles 22 de mayo se requerirá cerrar el retorno a Chihuayante desde Ramal Esmeralda hacia Avenida Costanera por ende las personas tendrán que tomar la vía alternativa seguir desde Concepción y luego tomar el retorno a las afueras del Teatro Bio Bio para poder ir desde Concepción hacia Chihuayante una medida que recordemos se mantendrá desde hoy martes hasta el miércoles 22 de mayo para que se tenga en consideración por parte de los automovilistas para que no se encuentren con esta sorpresa de que está cerrado el paso y tienen que buscar una vía alternativa eso más que nada lo que comentaban las autoridades recordaron este cierre este cierre del paso y la vía alternativa y también recordando un poco lo que son los próximos proyectos en cuanto a temas de vialidad y los compromisos más que nada que sean establecidos y los plazos que ellos esperan se puedan cumplir para que finalmente esas obras sean entregadas a la ciudadanía bueno muchas gracias Miguel la actualización dos veces presente en proyectos importantes en materia de vialidad agradecerte por esta información nosotros seguimos avanzando en nuestra pauta y pasamos a revisar lo que es la situación en los sectores precordilleranos tanto en el Maule en la región de Ñuble nevazones se han registrado y también afectado al mundo de la agricultura todos los detalles los tiene Matías Schneider en el siguiente informe estas imágenes han sido registradas en la cordillera de Maule cerca de mil animales se encuentran atrapados producto de la nieve que ha caído tras el paso de los sistemas frontales como Ministerio de Agricultura a través del plan invierno para prevenir heladas se entregan una serie de recomendaciones a los productores para planificar de mejor manera la temporada por ejemplo ubicar los invernaderos en zonas más altas del terreno y cultivar variedades de invierno que mejoren y resistan las bajas temperaturas situación que ha generado más de una alerta cuando vamos a tener algún evento meteorológico que en este caso en la cordillera puede provocar algún problema caída de nieve pérdida de conectividad nosotros alertamos a la comunidad por lo tanto hacemos un llamado a las personas que se mantengan informadas respecto de los pronósticos meteorológicos y también de nuestras alertas y es que en algunos sectores de nuestro país más de tres metros de nieve se han acumulado en el último mes bueno lo que sabemos es que dependiendo de las regiones más cercanas ha habido entre uno hasta durante el último mes digamos entre uno a tres metros de nieve en algunas partes que no es improbable para un periodo como el actual digamos en otoño pero es alto para lo que hemos visto en los últimos diez años así lo constató el doctor Alfonso Fernández y su equipo investigativo en el glaciar de Sollipulli subieron más de dos mil doscientos metros en búsqueda de muestras para analizar y así conocer más acerca de este milenario territorio nosotros dentro de algunos de los proyectos que llevamos uno de ellos incluye tratar de estimar condiciones climáticas en zonas de alta montaña especialmente en áreas cubiertas por glaciares y en el marco de eso fuimos a hacer una campaña al nevado Sollipulli para tratar de extraer cilindros de hielo y poder estudiar un poco la potencialidad de esta zona como un registro de cambio climático y es que es justamente los sectores de la alta cordillera los cuales se ven mayoritariamente afectados por estas nevazones la buena noticia es que no hay personas aisladas por el momento y consultando a diversos entre instituciones no tenemos reportes de agricultor y agricultoras afectadas por las bajas temperaturas de los últimos días en la región del Bío Bío una situación que ya es parte de la realidad para este 2024 la prevención y conocimiento de los riesgos de posibles complicaciones ante las manifestaciones de la naturaleza son claves estábamos conversando un poquito con la entrevistada que ya están viendo en pantalla Carolina Moena escritoria escritora del libro cuentos del océano la receta científica de Tony de Tony Tonina ahí está el nombre Carolina muy bienvenida a esta edición de TV1 Noticias Tarde que vienen recién del estreno a las 12 de a las 12 de la tarde ya me confundo a veces 12 del día a las 12 de la tarde fue el estreno oficial cuéntanos cómo fue el lanzamiento el lanzamiento va adelante cuéntanos sí bueno estamos lanzando nuestro libro ya de forma impresa cuentos del océano de Tony Tonina la receta científica de Tony Tonina el año pasado habíamos hecho un lanzamiento digital del libro digital y también por Spotify como audiolibros así que bueno y ahora pudimos realizar la impresión de los libros gracias a un financiamiento de ciencia pública excelente estaba repasando un poco las ilustraciones pero me gustaría partir con la historia detrás de este de este concepto este cuento cómo nace cómo surge la idea al final partamos primero de la mente creativa como tú como escritora qué necesidad de encontrarte acá en presentar una historia también propiamente tal dar a conocer la ciencia porque también abarca un poco de eso sí bueno yo vengo trabajando con Pablo Rosenblatt hace bastantes años y hace muchos años atrás salió la idea de poder vincular al océano y en este caso al Instituto Milenio de Zorografía y hacer algo para niños y nació la serie de televisión que es la receta científica Tony Tonina donde yo aporté con la idea original de la serie y bueno posteriormente o sea primero fue un programa de televisión fue un programa de televisión animado de dibujos animados que también lo pueden encontrar en el canal de Limo de YouTube ahí está la receta científica de Tony Tonina con diferentes capítulos pero con los personajes del océano pero en esta oportunidad o sea algunos años atrás ya como tres años atrás nació la idea de llevar esa serie a un libro de poder tener los cuentos de poder tener esto físicamente como lo tenemos ahora y bueno el desafío fue poder educar y divulgar ciencia para los más pequeños a través de estas historias que sean entretenidas que nos saquen un poco de lo académico de lo formal y que los niños puedan aprender ciencia de una forma más divertida más entretenida a través de historias que los enganchen y todo eso claro me imagino que igual es importante eso porque mucha gente ve como esto la ciencia y la tecnología como algo bastante alejado pero lo importante es cómo se abarca y bueno lo importante por lo menos fue muy desafiante para ti trasladar ese conocimiento y llevarlo como para una audiencia un poco más infantil obviamente sin subestimar a los niños y niñas que reciben este tipo de productos claro la verdad que bueno yo me dedico como guionista a hacer divulgación científica a través de programas de televisión principalmente entonces yo creo que el desafío fue como pasar el formato bueno los que son escritores saben que el formato de guion al formato narrativo de libro de literatura es súper distinto entonces ahí fue como yo creo que el primer desafío meternos a este mundo más de la literatura pero la verdad que yo soy una amante de la ciencia y vengo trabajando en divulgación científica para niños hace muchos años por lo que es algo que me apasiona me encanta porque siento que la ciencia se vuelve algo súper cercano a veces pensamos que solamente en un laboratorio está la ciencia cuando la ciencia está en todo 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 nos rodea todo lo que nos rodea ya es parte de la ciencia y me gusta mucho esa definición de ciencia que es amor por la naturaleza también entonces en este caso teníamos el objetivo de enamorar a los niños y de presentarles el océano porque cuando nosotros no conocemos algo no lo podemos cuidar pero al presentarles el océano sus especies sus ambientes de una forma súper cercana ellos conocen y al conocer toman también la responsabilidad de cuidar de valorar y de proteger también estos espacios del océano estos ambientes ecosistemas las especies y cuidarlo protegerlo porque aprendemos también a través de los cuentos la importancia que tiene para el planeta el océano claro voy a si es que se me permite voy a leer un poquito solamente las primeras líneas de la primera hoja en el profundo y azul mar de las costas chilenas entre algas y ceres marinos cuentan los mismos peces que existe un pequeño pero sabroso restaurante llamado sabores submarinos cada mañana cuando los rayos del sol refractan entre las olas del mar el exquisito olor emana de las ventanas del restaurante inmediatamente los peces más pequeños las mantarrayas las medusas y algunos pulpos cangrejos y jaivas se juntan a espiar que es lo que Tony el gran chef prepara y ahí obviamente parte un poquito la aventura si es que se le puede decir de una forma me gusta la escritura como que ya engancha un poco al lector el lector infantil en este contexto bueno también adultos están invitados pero tratar de cautivar un poco con las palabras es una dinámica bastante difícil por eso por eso soy un poquito vuelvo nuevamente a la pregunta es muy difícil cautivar a la audiencia en este contexto también bueno es un desafío como tú dices porque claro uno es adulto tiene una mitad adulta pero tenemos que tratar de meternos en el mundo de los niños tratar de cautivarlos y no tener miedo yo creo que a usar términos o palabras más complejas porque si recordamos nosotros en el colegio leíamos libros con varias palabras que no sabíamos y teníamos el desafío de ampliar nuestro vocabulario y hacían generalmente leer igual libros que para una edad más simple eran muy cabezones me acuerdo del caballero de la armadura oxidada el extranjero eran libros igual intensos por decirlo claro y que tienen de repente palabras que uno no conoce y eso hoy día estamos viendo una generación donde la lectura a través de todo lo que es la tecnología el whatsapp el celular los niños cada vez van hablando peor con menos vocabulario y escribiendo mal entonces también fue una apuesta decir bueno no vamos a conservar esto clásico de la literatura que pueda que las palabras que la forma de la escritura también pueda cautivar y atraer de vuelta al mundo de la lectura entonces también bueno el desafío es que los niños se encanten con estas historias yo creo que van a encantar a grandes y a chicos o sea no solamente a los más pequeños bueno en lo importante general siempre como podremos decirle esa escalera inicial ese puntapié inicial para empezar a cautivarlo y acá viendo un poquito el reverso si me permiten acá está financiado por el ministerio de ciencia y tecnología y también ciencia pública a ver si es que podemos enfocar un poquito acá a ver camarado me ayuda un poco camarado ahí está eso también importante hablar el financiamiento de este proyecto Carolina cuéntanos cómo fue esa aventurarse en ese mundo porque al final del día claro uno tiene esta idea pero lo importante es tener el apoyo el sustento necesario para poder reflejarlo y tener como resultado final este libro cómo fue esa aventura propiamente tal sí bueno cabe destacar que este proyecto de estos cuentos es una iniciativa del instituto de milenio de escenografía de limo y bueno siempre estamos postulando a diferentes fondos públicos y en este caso el fondo de ciencia pública fue el que nos adjudicamos para crear los libros en la primera instancia sacarlos de forma digital hacerlos también en esta versión que te contaba de audio libro a través de Spotify y en una segunda instancia o sea el año pasado volvimos a postular para ahora porque nos fue muy bien empezamos a hacer a raíz de los cuentos que solamente teníamos esto en forma digital empezamos a ir a diferentes instituciones colegios y hacer el cuenta cuentos con títeres y una función más como ahí en vivo con los niños a través de estos como llevando la esencia de los cuentos y nos fue muy bien entonces a raíz de eso volvimos a postular para poder tener el financiamiento para tenerlos impresos que yo creo que todo el libro impreso tiene como otra magia y tapaduras ni más para aquellos que saben un poco de la economía de los libros las versiones tapaduras son mucho más son mucho más prestigiosas por decirlo de una forma sí es verdad tiene otra calidad bueno yo solamente contar un poco porque tú estabas leyendo ahí el primer capítulo del libro la historia en sí de los cuentos de los océanos es bastante entretenida porque mezclamos un poco la fantasía la ficción con conceptos científicos reales y hay un un restaurante llamado sabores submarinos en el fondo del océano donde este chef Tony Tonina que además es primo de los delfines pero la Tonina es una especie chilena es como un delfín chileno entonces nuestro protagonista ya es propio de las aguas del océano pacífico y él es el chef principal de este restaurante pero cada una de sus comidas es muy particular hay una receta que él tiene que hacer todos los días y para eso tiene que salir a buscar estos ingredientes especiales que nos llevan a conocer lugares del océano nuevas especies fenómenos que se pueden dar en los diferentes escenarios donde van y conocer también estos ambientes marinos tan diversos que el océano ofrece para terminar porque el último cuento nos muestra y nos enseña cuán importante es el océano para la vida de todo el planeta no solamente como vida marina sino que todo el planeta es beneficiado por el océano claro un ecosistema sin duda que es importante preservar y acá estoy viendo en las páginas finales Caro Moena Rossi escritora y también Felipe Gamonal aliste que es el biólogo marino y también el ilustrador a ver si podemos enfocar nuevamente cámara 2 para que la gente lo pueda orientar y también está el anuncio y que los pueden encontrar en Spotify para que puedan prestar atención cuéntame cómo fue trabajar también con el colega en esta oportunidad viene trabajando desde hace mucho tiempo Caro en esa línea si más o menos llevamos hace 3 años desde que comenzó el proyecto de los cuentos y Felipe bueno un excelente profesional además como él es biólogo marino él aportó mucho en la propuesta de los temas científicos que oportuno también en ese sentido y bueno él tuvo también el desafío de llevar estos personajes que estaban de forma animada la serie y modificarlos también un poco para estas ilustraciones más de cuentos y por supuesto también trabajamos con Bárbara Lenis que ella fue nuestra asesora tanto la parte científica como pedagógica que eso es súper importante o sea tener también que estos cuentos sean validados pedagógicamente decir bueno si los niños son capaces de entenderlos y de hecho es súper lindo porque Bárbara tiene una de sus hijas ella se hizo fan de los cuentos y también ella ha estado contando los cuentos esta niña ha estado contando los cuentos en colegios ha estado llevando digamos los cuentos del océano en colegios o sea ella es la que narra también estas historias fue la primera que pidió una firma de la autora oficial y se aprendió los cuentos y también eso es súper lindo como bueno a través de ella nos dimos cuenta de que realmente los niños enganchan con las historias al punto de que ella se enamoró también de esto y quería hacerlo también ella también quería ser una narradora de estas historias así que se ha convertido en parte del proyecto también o sea eso es súper lindo porque podemos ver que realmente estamos involucrando a las infancias que es lo que más nos interesa que se enamoren del océano se enamoren del cuidado también de nuestro planeta a través del océano bueno sin duda conceptos complicados pero ahí importante destacar todo depende de cómo se abarque Caro me gustaría preguntarte ya para ir englobando un poco la entrevista cuáles son las mismas proyecciones de este libro de esta producción en general sabemos que hace poco tuvieron el estreno hace un par de horas pero cuál es cuál es la meta en el corto largo plazo que les gustaría tener con los cuentos del océano en particular bueno una primera etapa es poder distribuir estos sacamos una mil copias son como la primera edición de mil copias y nuestra idea ahora es vamos a llevar estos cuentacuentos o sea nosotros montamos una una función en vivo en diferentes colegios como te contaba instituciones relatando como la esencia como el corazón tenemos una función especial basada en los cuentos para hacerlo en vivo donde vamos a estar regalando y entregando de forma gratuita estos libros a los colegios para que puedan quedar en diferentes instituciones varias copias de estos libros y eso es lo primero o sea poder divulgar ciencia a través de esto a los más pequeños y para eso es que los colegios cuenten con estas copias que queden a disposición en las bibliotecas para que los niños que quieran consultarlos leerlos puedan hacerlo y podamos llegar a más niños también bueno sin duda eso es nuestra primera como nuestra primera meta por ahora excelente ojalá llegar con estos libros un par de copias ahí a algunas instituciones educacionales por último pero no menos importante donde podemos encontrar más detalles redes sociales en la página de limo yo los invito a conocer más del instituto milenio de sonografía porque ahí la parte de extensión del limo van a encontrar tanto la serie como este mismo libro de forma digital para descargarlo de forma gratuita y también obviamente en youtube de limo también van a encontrar y juntamente con youtube spotify van a encontrar estos mismos cuentos narrados con las voces de los personajes como todo un cuento super atrapante también a nivel auditivo claro para que puedan escuchar los cuentos también los que por ejemplo que es una buena herramienta cuando uno va con los niños no sé de paseo o de camino al colegio ese trayecto que a lo mejor se va a demorar no sé 20 minutos 15 minutos más o menos se van a demorar en escuchar uno de estos cuentos y puede ser también una opción como entretenida también de viaje así que esa es nuestra invitación que puedan conocer este trabajo del instituto milenio de oceanografía perfecto Carolina a mí me llama la atención el audiolibro la verdad que también me dedico un poco a eso entonces es importante saber como lo como lo hacen también otros colegas Carolina Moena escritora del libro cuentos del océano gracias por estar con nosotros y darnos a conocer este proyecto en general nosotros vamos a nuestra primera pausa pero no se despegue de la sintonía de TVU Noticias Tarde Noticias Tarde Noticias Tarde Noticias Tarde Noticias Tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adelantar y retroceder mis programas favoritos. Y repetirlos las veces que quieras. Mundo Go es TV Smart. Disponible para contrataciones. Y si eres mundo, solicítalo en tumundo.cl. Multiversos, voces y conversaciones sin límite. De lunes a viernes a las 17 horas en vivo. Un espacio para hablar de ciencia, tecnología, innovación, sostenibilidad y mucho más. Conduce Pamela Castillo. De lunes a viernes a las 17 horas, un nuevo programa en vivo. Multiversos, voces y conversaciones sin límite. A través de TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Hoy estamos presentando un producto de conocimiento. Una guía para orientar el trabajo de los municipios y de los gobiernos regionales para promover la acción climática y atender los grandes desafíos que Chile y todas sus regiones están enfrentando en este ámbito. La guía se ocupa de los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. También identifica todas aquellas barreras que un gobierno puede enfrentar para llevar adelante acciones de mitigación y adaptación. Sabemos que este es un tema que ocupa y que preocupa a la comunidad, no solo de esta región, sino del país. Y en ese sentido conecta muy bien con las preocupaciones y los compromisos que la Universidad de Concepción ha ido asumiendo, no solo en el ámbito de vinculación con el medio, sino de manera transversal, en una preocupación por el medio ambiente, por el cuidado de la biodiversidad, en nuestro plan estratégico y a través de una acción muy concreta como es el proyecto Campus Naturaleza. Lo que la guía viene a hacer es bajar a nivel de acciones qué se puede hacer en los gobiernos locales, municipios, pero también qué se puede hacer a nivel regional para avanzar hacia una institucionalidad, pero también hacia un territorio más sustentable. particularmente en temas de carbonización, en temas de transporte, protección de la biodiversidad y eficiencia energética. Muchas de las competencias para alcanzar la acción climática están ahí y la Ley Marco de Cambio Climático les pide que tengan planes de acción climática tanto a nivel regional como comunal. Entonces, un poco la idea de este libro no es decirles qué hacer, pero es un poco una especie de lista de acciones que ellos podrían usar para lograr sus objetivos climáticos en sus regiones y comunas. En la Municipalidad de Concepción tenemos un plan local de cambio climático, entonces este año nos corresponde la renovación, la actualización y esta guía sin duda va a ayudar muchísimo porque tiene seis capítulos interesantísimos, financiamiento, los problemas, barreras, acciones, etc. Hay diversas acciones que esta guía reconoce y ya la Universidad a través de Campo de Naturaleza viene a materializar, por ejemplo, lo que son las medidas de prevención de incendios, lo que son las medidas de conservación de ecosistemas nativos, las medidas de restauración ecológica. Hoy en día Campo de Naturaleza también representa un área que permite combatir o mitigar los efectos de alta temperatura, por ejemplo, reducir entre un 40% a 60% más las olas de calor. Bueno, volvemos de la pausa y bueno, estamos repasando un poco y acá acompañándome, me dejaron una copia del libro oficial de cuentos de El Océano, ahí para que le pueda echar un vistazo y también repasar nuevamente la entrevista que tuvimos el día de hoy con la autora Carolina Moena. Pasamos a tomar contacto, uff, casi, pasamos a tomar contacto con Matías Schneider que nos va a dar algunos detalles respecto a algunas, respecto a la variación de los precios en las ferias libres y bueno, respecto a eso, variaciones también en algunos otros productos. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estamos viéndote aquí en pantalla. ¿Qué se logró recabar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Tal como tú señalas, durante la jornada de la mañana, bien tempranito, muy helada mañana, también señalarlo, recorrimos parte de lo que es el panorama en las ferias libres, acá en el Gran Concepción, específicamente fuimos a la comuna de Hualpen. Nos encontramos con una realidad, la verdad, un poco alarmante porque nos encontramos específicamente con una situación que tiene relación con el paro de camiones que está presente en nuestro sector norte de nuestro país y en algunas partes también de la zona centro. Una situación que ha sido bastante compleja y que ya se han reflejado los precios. Por ejemplo, recordemos que nosotros nos encontramos en plena temporada fría en el sur de Chile, está siendo un poco difícil cosechar y es por esto que las verduras provienen desde el norte de nuestro país. Y ahí, al menos según lo que nos han señalado por parte de los feriantes, se ha visto un aumento de cerca de 9 mil pesos en promedio, también ahí llegando hasta los 9 mil pesos como máximo en algunos productos como, por ejemplo, zapallo italiano, como también, por ejemplo, el tomate. Hay diferentes productos que provienen justamente desde el norte y que obviamente con lo que está ocurriendo han aumentado su precio por caja. Así que hay una situación ahí también compleja y eso también se suma a lo que son los productos de temporada. También hay que recordarlo que nosotros nos encontramos en una temporada más fría y es por esto que hay diversos productos que comienzan a generarse en otra parte de nuestro país. Ahora, lo que sí ha logrado mantenerse han sido las frutas. Eso no ha variado, aproximadamente mil pesos por kilo la fruta. Hablamos de plátanos, peras, duraznos, manzanas y lo que ha comenzado a bajar ha sido los cítricos. Así que todas las naranjas, también los duraznos han comenzado a bajar de valor en su precio. Eso en relación a aquello justamente en torno a lo que ha ocurrido. Mira, pasemos a escuchar justamente a los y las feriantes con quienes conversamos durante la jornada de la mañana. La mayoría se ha mantenido, lo que subió esta semana fueron los tomates y los limones, la naranja, la mandarina ha ido bajando, porque como es fecha de lo que son los cítricos ahora en invierno, eso se ha bajado. La parte igual subió un poco. Hoy día habían pocas cosas, la verdura estaba cara, la lechuga hace ya una semana más o menos. ¿Cierto? Una semana que subió la larga y la carola a 15 mil pesos. Y estábamos pagando entre 10, 18 mil pesos por las cajas. Ha cambiado en el sentido de que ya el dinero no le alcanza para comprar, por ejemplo, palta. Un kilo de palta, ¿cierto? La gente ahora sí lleva una palta, dos paltitas, tomate, tres tomatitos, porque no alcanza como para comprar más. Bueno, sin duda una situación bastante complicada en lo que se registra, Matías. No olvidar que, bueno, hace un tiempo atrás también que se dio a conocer a nivel nacional el alza de los huevos y que ya registra una baja del 0,4% de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y también que se dio a conocer el precio de las legumbres. Y claro, no lo podría atribuir porque la misma temporada de invierno es, bueno, también las bajas temperaturas, estamos en otoño aún, que lamentablemente los sembríos y también los cultivos correspondientes bajan su presencia y por lo mismo se traducen estos altos precios, pero también otros factores estimulados en esta oportunidad, como tú lo vas a conocer por la situación de los camioneros, es algo que estimula y que derechamente perjudica a esta variación de lo que es esta, podríamos, derechamente, inflación de estos precios. Bueno, esa es la situación, justamente nosotros también, frente a lo que tú señalas, Carlos, le consultamos a Ariel Llévenez, analista de Acor Vivo Vivo, académico de FASEA, también de la Universidad de Concepción. Y mira, pasemos a revisarlo y lo comentamos también cómo repercute este paro de camiones y qué pasaría si es que se mantiene en el tiempo y conversamos a la vuelta. Los efectos que el paro de camioneros puede tener sobre nuestro sistema económico y productivo regional dicen relación fundamentalmente con la visualización de esto en la lógica de la cadena de distribución que nosotros tenemos y de la cual disponemos. Podrían producirse algunos efectos en términos de disponibilidad de productos en algunos segmentos en la medida en que esta actividad, que este paro se extienda en el tiempo o se profundice. Ahí estaba entonces Ariel Llévenez hablando un poquito. Recordemos que esto solo lleva algunas horas, pocos días también de desarrollo, lo que está ocurriendo con el paro de camiones, también situación que ha llevado a conversaciones con el gobierno. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Recordemos que se está solicitando mayor seguridad en los traslados y aquello, obviamente, todo entrará en un proceso de discusión. Vamos a ver si es que se mantiene en el tiempo o no. Pero parte de lo que podríamos ver, ahí usted lo escuchó también, por parte de Ariel Llévenez, de lo que significaría y de lo que ya está repercutiendo. Si hoy en día nosotros, de hecho, en la mañana cuando conversamos, no solo con uno, no solo con dos, sino con varios feriantes quienes nos manifestaron lo mismo, que estaba ocurriendo un proceso de aumento en el precio de los valores de las cajas, específicamente de las verduras y de los productos que provienen desde el norte de nuestro país. Porque también recordemos que se traen productos desde otros lugares, por ejemplo, talca, pero lo que más subió es lo que proviene desde Arica, específicamente desde allá. Todo lo que proviene desde Arica está aumentando del precio y obviamente eso también repercute en el bolsillo. ¿Por qué? La gente tiene que vender en las ferias más caro y finalmente el producto también tiene que llegar más caro, también sube de precio y la gente tiene que comprarlo a un mayor precio por cada uno de ellos. Entonces, ahí está el tema, esto es lo que está ocurriendo, tú ya lo señalaste, no todo es negativo, hay varias cosas positivas. Por ejemplo, las frutas, eso es algo también que se mantiene en el precio, mil pesos el kilo, recordemos, por fruta. Y también lo que ha sido el tema de los huevos que se espera ya para finales de este año, poder normalizar los precios a lo que debería ser comúnmente. Recordemos que lo que ocurrió también con los planteles industriales por la afectación que sufrieron de la gripe aviar, situación que todavía está vigente en el mundo y que obviamente acá en Chile ya se ha logrado avanzar en aquello y que esperamos también a final de año también podamos ver ahí la variación positiva en el precio de los huevos. Lo cierto es que, al menos, recordemos, las verduras han aumentado de precio en ferias libres. Eso es una noticia que comenzó a ocurrir esta semana. Fue justamente el pedido que realizaron el pasado fin de semana por parte de los feriantes donde se vio este aumento. Así que, si es que usted se sorprendió, fue a la feria el día de hoy, encontró los productos más caros. Bueno, a esto se debe que haya subido un poco también el precio específicamente en algunos productos. Sin duda, una situación bastante importante y, como siempre, las ferias libres son un lugar bastante idóneo para una opción bastante preferida por parte no solamente de los comerciantes, sino también de la misma comunidad, sociedad civil, que va ahí porque, claro, evidentemente también se registra en Odepa de manera constante. Hay productos que son derechamente más baratos y, claro, una situación en cadena que repercute en todos los sentidos de si es que el transporte está caro, la benzina, el transporte en general, impactan de manera directa en lo que va a ser el producto final o la venta del producto final en este contexto. Matías, antes de cerrar este despacho, ¿qué otros detalles lograron desprender? ¿Algún tipo de proyección en esa línea? Cuéntanos un poco más. Mira, la verdad es que, al menos en torno a lo que han sido los feriantes, se han mantenido bastante contentos y contentas porque la gente sigue prefiriendo ir a ferias libres. Recordemos que se puede encontrar hasta valores 60% más barato que en supermercados, por ejemplo, en algunos productos en particular. Así que, al menos la preferencia sí estaba bastante llena. Había mucha gente, a pesar del frío, bien temprano en la mañana recorriendo para poder escoger los mejores productos y también llevárselo hasta sus hogares. Lo que sí, justamente, fue lo que vimos también en parte de una de las declaraciones de una feriante y es que se está notando un cambio en la forma en cómo se compra en estas ferias libres. Es decir, antes se realizaba un pedido un poco más grande, un poco como para la semana completa. En cambio, hoy en día se están realizando ya compras más pequeñas. Producto de lo que ha sido el aumento específicamente ahí en algunos productos. Así que, aquello fue parte justamente de la realidad que logramos constatar en la mañana. Vamos a ir a estar viendo también, atentos y atentas, a lo que ocurra con el paro de camiones para ver si esto continúa, se mantiene en el tiempo y cómo va a afectar también acá a la región, específicamente porque en esta fecha el abastecimiento proviene por los camiones. Así que, bueno, estaremos ahí atentos y atentas a lo que ocurra más adelante. Bueno, sin duda una situación que repercute. En mi caso personal, nosotros ya estamos administrando nuevamente nuestra propia canasta básica de nuestro hogar. Agradecerte por este despacho, Matías, que tengas buen retorno y también nuestro compañero cámara que está ahí en terreno. Gracias, Carlos. Nos vemos. Nosotros seguimos avanzando y hablábamos al principio de infraestructura vial y también de los proyectos, pero el par vial Collao-Novoa registra un 87% de avance. Sin embargo, no ha estado exento de polémicas debido a la señalización. Se expone muchas veces a los transeúntes que van por estas vías que generalmente es donde tienen que ir los autos. Sin embargo, se exponen a muchos peligros, muchos problemas. Los detalles los tiene Miguel Molina. Un 87% de avance, cifra dada por las autoridades para esta obra. Se trata del eje vial Parco-Lao, megaproyecto que busca descongestionar esta arteria importante de la comuna. Este proyecto tiene más de un 87% de avance. Ya estamos viendo las dos vialidades más importantes que son estos puentes. General Novoa, que ya hace un tiempo se dio a su uso. Nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo en el plan Más Movilidad para la interconectividad de la provincia de Concepción. Acá hay muchos proyectos que son proyectos en los que necesitamos avanzar justamente para mejorar la calidad de vida de las personas que transitan por estos lugares todos los días. Señaléticas poco visibles y cambios en los sentidos. El principal problema que complica a las personas que transitan por el sector. Quienes ante la poca visibilidad cruzan hasta por la calle. Que sabes qué, encuentro que hay poca señalización porque a mí me pasó la otra vez igual que no sabía por dónde cruzar. Igual cuesta un poco porque igual es peligroso que pase por allá. No, pues está malo. O sea, igual cuesta para pasar, no hay cómo transitar. Hay que dar una vuelta arriba y no se puede pasar bien. Sobre las señaléticas, ¿deberían haber más señaléticas? Sí, porque no se ve. Nosotros venimos de Chihuayán, pero tuvimos que ir arriba para poder transitar acá. Sí, si hay señaléticas veo muy pocas. ¿Deberían haber más? Ojalá, porque así menos problemas y menos peligro. Así que no nos damos mucho cuenta de esto. Claro que aquí... ¿Complicado? Sí, muy complicado, muy complicado. Mientras obras como estas buscan mejorar el flujo vehicular, al otro lado del mundo es este el panorama. Se trata de las obras basadas en un rediseño de las ciudades, poniéndole enfoque en puntos verdes y preferencia del peatón. El diseñador visual, Jan Kamensky, utiliza el CGI en sus videos para eliminar los elementos existentes de las calles y sustituirlos por una infraestructura diseñada para las personas. Empecé haciendo o tomando fotos de fotógrafos y esto era mi material. La base para crear mi visión. Con simples cosas ya es posible crear un gran efecto en nuestras calles. Y como sabemos, desde que estamos en nuestra tierra, esas cosas simples es poner verde en nuestro mundo. Soy un jardinero urbano digital. Una nueva forma de ver las ciudades. Ver desenfocadas en el peatón y reduciendo el uso de los vehículos. Una alternativa a la vida actual en nuestro país. Medidas innovadoras y ecológicas para solucionar estos problemas. Un proyecto bastante, podríamos decir, ambicioso en materia de lo que va a ser la modernización de nuestro sistema y ecosistema vial. Sin embargo, que claro, ojalá se logre solucionar rápido, logre conquistarse rápido, porque así beneficia a los vecinos, sin duda. Nosotros seguimos avanzando con nuestra información. Ayer estuvimos conversando con el director del Hospital Regional, Guillermo Grant Benavente, Claudio Baeza, para saber el estado de estas personas que se vieron intoxicadas por el consumo de hongo en el sector de Lumaco, en la región de la Araucanía. ¿Cuál es la situación y cuáles son las recomendaciones de los expertos? Lo vemos en la siguiente entrevista. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Efectivamente, fueron trasladados desde el Hospital de Victoria. La verdad es que la situación es bien compleja. Esta es una de las setas más tóxicas que existen en el país y que provoca la toxina, un daño renal y hepático. En el caso de estos dos pacientes, evolucionaron con un daño hepático importante. Uno de ellos, el mayor, 32 años, es el que está más complejo. Ya nos enlistamos en la lista de trasplantes, en una falla hepática importante. Ha ido evolucionando de mejor forma. En los últimos días sigue conectado a ventilación mecánica, pero la verdad es que su falla hepática es bastante, bastante importante. Y el otro es más joven, el más joven, 28 años, ha evolucionado bastante bien. Él sí logró a tiempo disolver la toxina. Si bien tiene un daño hepático, se ha ido compensando sus parámetros, está conectado a ventilación mecánica, pero ya tiene respuesta a estímulo. Y eso nos hace visorar un panorama bastante, bastante bueno para él. Sí, estamos viendo acá algunas imágenes respecto al hongo que habrían consumido estas personas. Se trata de la amanita faloides, o hongo de la muerte, comúnmente llamado en nuestro país. Y bueno, claro, decretado en diferentes partes y también por los diferentes expertos como un hongo cuyo consumo de manera directa ya es tóxico. Cuando estamos hablando de estos tipos de casos, director, la intoxicación del cuerpo, el tratamiento de por sí. Claro, esto ocurrió hace un par de días, estamos hablando del 4 de mayo, pero ¿cómo va evolucionando y cómo se puede abarcar a tiempo este tipo de situaciones que es intoxicación? Sí, bueno, lo primero es no consumir hongos. Absolutamente, claro. Aunque tengamos mucho conocimiento, vaya a la feira, vaya al supermercado, en lo más saludable y lógico. Las primeras horas son cruciales, hay que pasar por un proceso de detoxificación en el organismo. Y solo algunos hospitales tienen ese nivel de equipamiento y expertise, que es en la primera etapa, las primeras 12 horas son cruciales. Comienza un cuadro muy parecido a una intoxicación alimentaria, con mucho vómito, náusea, explosiva, diarrea explosiva, que es el primer curso y hace similar a una gastroenteritis si uno no hace una anamnesis adecuada. Posterior a ello, ya tiene que pasar a un descanso hepático y ahí ya tiene que recibir ayuda especializada. En Chile hay solo tres centros capacitados para poder atender a este tipo de pacientes y uno de ellos es de nosotros, por eso lo derivamos. La conexión a ventilación mecánica, el descanso hepático. Y finalmente, acá hay dos posibilidades. La primera es la muerte, que es en el curso de horas, y la segunda es el trasplante plático, porque el hígado con la toxina queda absolutamente dañado y requiere un trasplante. Pero si se hace un tratamiento a tiempo, puede tener un poco de recuperación, como lo vimos en el segundo caso. Bueno, también eso es importante. Bueno, lo indican también muchos expertos, expertas. La idea y el llamado también de los mismos es no arriesgarse en este tipo de circunstancias. Es que no vale la pena arriesgarse en este tipo de consumo de hongos que derechamente no está acreditado. Y por lo mismo también... Sí, adelante, director. En la feria hay harta variedad de hongos, mucho más seguros. Muchos visitados y también seguros. Pero por lo mismo, en estos momentos, las únicas posibilidades que tiene este paciente de recuperarse es sí o sí con un trasplante. No existe ninguna otra vía. Y en casos extremos, ¿qué podría ocurrir si no llega ese trasplante, director? Depende del daño que tengan este tipo de pacientes. Por eso menciono que las primeras horas son cruciales en el abordaje y la destosificación de los pacientes. En los casos severos o graves, es la muerte o la falla final del hígado y que requiere un trasplante. La única solución en ese caso en particular es el trasplante. Ahí se lista, dentro de la lista nacional de trasplante, pasa a prioridad. Nosotros tenemos la ventaja en Concepción que además nosotros hacemos trasplante hepático, procuramos órganos también en otras regiones, así que en eso estamos bien fortalecidos como hospital. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Y recuerden que si lo desean pueden revisar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube oficial. Yo me voy, me retiro, pero recuerden que estamos obviamente sintonizando con diferentes programas. Me voy a leer el libro que me regalaron. Muchas gracias por él. Y recuerden que a las 8 de la noche en una nueva edición de TVU Noticias Central. Yo me voy a leer. ¡Gracias!